Es como un mar No puedo estar si no te veo Una atracción total La no resisto sin tus besos Al mirarte crece en ti Entre tú y yo, tu ego y el intenso El poder me ha puesto así Y por favor, ¿qué has hecho de mí? Será la cabezas Fuerza de amor que me lleva a ti Ya no resisto un minuto más Sin ti voy sin control Y me atraparás Con tu fuerza de la gravedad Eres como un hechizo Irresistiblemente bello Irresistiblemente bello Fuerza de amor que me lleva a ti Ya no resisto un minuto más Sin ti voy sin control y me atraparás Con tu fuerza de la gravedad Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Tú sabes tú muy bien Y nada se puede ir a ti Y nada se puede ir a la... Y nada se puede ir a la... A tu forma de besar Al mirarme te sentí Entre tú y yo, fuego inmenso El poder me apuesto a ti Y por favor, desecho de mí La verdad, fuerza de amor que me lleva a ti Ya no resisto un minuto más Voy sin control y me atraparás Con tu fuerza de la gravedad La verdad, fuerza de amor que me lleva a ti Ya no resisto un minuto más Voy sin control y me atraparás Con tu fuerza de la gravedad Fuerza de amor que me lleva a ti Ya no resisto un minuto más Voy sin control y me atraparás Voy sin control y me atraparás Gracias.